Hoy, además, tenemos el lanzamiento, así se lo he dicho, al Ministro de Educación Universitaria, Manuel Fernández, para los compatriotas de la misión Sucre y los estudiantes de todas las universidades. Yo he aprobado los recursos, ya están listos, para enviar 50.000 estudiantes, o mejor dicho, 50.000 estudiantes y profesionales venezolanos, 50.000 en este final de semestre, enviarlos a estudiar en las mejores universidades del mundo para preparar los científicos, los profesionales y los expertos en todas las materias del desarrollo actual en el mundo. ¿Qué van a estudiar? Van a estudiar ciencias de la salud, a especializarse en las principales universidades del mundo. ¿Qué van a estudiar? Van a estudiar todas las más modernas tecnologías de la robótica, la nanología, las más modernas tecnologías de las telecomunicaciones, de la ingeniería civil, de la producción de la producción de alimentos, del conocimiento vinculado al desarrollo industrial, de la economía, las necesidades de desarrollo del país. Tenemos que alinear la formación de ustedes, compatriotas, con la formación de punta al más alto nivel del mundo. ¿Para qué? Para traer el conocimiento a nuestro país. Y luego socializar el conocimiento en nuestro país. Y para que ese conocimiento de punta en el mundo venga a incorporarse al desarrollo de la Venezuela del siglo XXI, a tiempo, con cariño,